Chisme, está grabando, está grabando, excelente, el mejor chisme para el final, y por qué lo digo, no solamente porque sea chisme mexicano, el chisme mexicano vende chido en mi canal, no solamente eso, yo, yo fui testigo ocular de este chisme, y no lo digo por forzar rol, y no lo digo de mamón, y no es exageración, yo soy testigo ocular de este chisme, señor chocas, si necesita que yo vaya a testificar, voy, porque yo lo vi en directo, está grabando, está grabando, resulta y resalta que hace mucho que no lo digo, los de youtube, vénganse para twitch, hijos de su pinche madre, directo todos los días, 6 de la tarde, hora de México, tartaja, por qué tan agresivo, la verdad es que no sé, me ha estado oliendo el culo, creo que es por eso, resulta y resalta, que mi compadre el Grady, el Silberg, y un muchacho, o muchacha, que se llama Soxam, que la verdad no lo conozco en A, pero al Grady y al Silberg si lo conozco, el día de ayer en la noche, estaban jugando al Rust, y me metí al directo del Grady, pues para cotorear un rato, por lo de su funa y la chingada, me metí a cotorear un rato, estuvimos platicando de la funa y la chingada, y vi que mi compadre se iba a ir a hacer una write, y dije, oh, premio doble, chismecito, y una write en Rust, me voy a quedar, y me puse a ver todo el pedo, bueno, se conecta al Silberg, porque el Silberg también estaba viendo el directo del Grady, escuchó write, y se quiso meter el cabrón, se metió, y ya tenía yo los dos directos en pantalla, bueno, entonces de un lado tenía el de Grady, y del otro lado tenía el de Silberg, me pongo a revisar unas cosas en el correo, entonces tener dos directos me agobio, cerré el de Grady y dejé el de Silberg, y estaba revisando el correo, cosas del podcast que grabé hoy con Darkar y la chingada, y pues se van en el pinche chorrocóptero, eso no es metagaming, no, porque yo no, no, pues si yo no estoy en la serie, güey, ¿cómo que si eso no seas mamón? Pues si yo no estoy en la serie, güey, yo sé que se encarga de los chismes, al contrario, eso se llama investigación, este, no, ya, en serio, total, el Silberg, pues están ahí poniendo los sachets y la chingada, y estoy, y estoy viendo, estoy viendo de reojo al Silberg, y escucho que se empieza a abrir puertas, y el Grady también, y el Silberg, y el otro muchacho, y yo dije, oye, que pinche suerte, güey, no, o sea, que se haya conectado el dueño de la casa al momento en el que están raideando, porque rompieron una puerta y media, o sea, estaban rompiendo esta puerta de aquí, vamos al, vamos al contexto, vamos a, vamos al clip, eh, Grady, ¿qué pasó, papito? Esto es el Bob. Se la, eh, escúpele. Sí, güey. Se se voló. El pinche sucio, el Silberg, que la verga, güey. Oye, la, la skin esta de, de Kentucky está bien vergas, eh. Seguro que no hay más satchels. Mira, güey, si viene gente a robarle luta a estos pendejos. Seguro que no hay más satchels, güey. Ah, hasta todas van a estar full, güey. No, ahorita hacemos más, no te preocupes. No, ahorita vamos a estar full, 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 full. No hay más, a menos de que encontremos el furo. Hasta ahorita todo bien, güey, ¿no? O sea, puse desde atrás el clip para que vean que no hay nadie en la casa, que no se escucha nada, eh. Se la coña más el furo, güey. Si quieren, o si quieren, déjame fermeo yo, güey. Ahí. Ahí. Cuando yo estaba en el directo, o sea, cuando estaba escuchando en el directo del Silberg, escuché la puerta. Y dije, ah, cabrón. Hola, buenos días. Se escucharon puertas. Y el Grady también. Nah, amigo. Es en serio, pa. Real, hermano. Qué puta suerte tienes, loco. Ah, ya entendí lo del metagaming del Silberg. No, 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 no. No es metagaming. Que el Silberg haya escuchado que el Grady iba a raidear y se haya metido para raidear junto al Grady no es metagaming. O sea, él está viendo que están jugando. Él puede jugar y dice, ah, chingueso madre, pues yo también me voy a meter a jugar. Y se pone a streamear y todo. Eso no es metagaming, no mames. Si el Silberg hubiera sido la víctima del raideo y hubiera visto que lo estaban raideando y se conecta, eso sí es metagaming. Estaba jugando al lolcito mientras dormía. Estaba jugando al lolcito mientras dormía. Yo no sé ustedes, pero yo cuando duermo estoy dormido. Yo no estoy jugando a nada. ¿Cómo puedes estar dormido y jugando al lolcito? Eso para empezar, pero bueno, no se preocupen. Se la vamos a dejar pasar. Era de noche y está con Yumi. Está, pendejo. Pero se la vamos a dejar pasar. Era noche, no gesticuló bien. Disculpame, bro. Qué casualidad, tío. Qué casualidad. Yo juego a Lola en mi sueño. Y entrar a cerrar todas las puertas. Let's fucking go. Sí, claro, claro, claro. Bastante sospechoso. Me huele a MG, ¿no? Justo cuando están raideando viene el dueño de la casa. No lo sé, bro. Ouch. Viejo. Viejo. No lo sé, viejo. No lo sé. Huele mal, huele un poco mal. Discrepo. Entrar porque ves que raidean para unirte, sí es MG. Juay derrito. Juay derrito. O sea, ¿por qué? Berregazos entre el bici y yo, ¿eh? Expon tu punto. Porque sacas una ventaja que no tenías por qué saber, pero ¿qué ventaja saca el silver? En esta situación, ¿qué ventaja se saca el silver? En esta situación, ¿qué ventaja se saca el silver? Ir a una raid. Diversión, ¿no? Diversión, ¿no? Diversión, ¿no? ¿En todo caso? Bueno, ahí sí. Con esa me chingaste. Con la última sí. Los riders se llevan a uno más que no hubiera estado si no hubiera estado viendo el directo. Con esa me chingaste. Con el otro no tiene sentido lo que dijiste. Es como que, ¿de qué? Diversión, da igual. Pero con lo otro sí. Con lo otro, con eso tienes razón. Porque se están llevando a alguien más. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso es cierto. ¿Qué español estaría despierto a las 2 de la mañana ahora, México? El yuste. Llevo de Steve 11 horas, bobo. Ah, ¿llevas eso? No pasa en ningún momento, voy a ver mi voz, crack. Ah, no te ha salido. Oído a lo que dijo, ¿eh? Puedes ver mi voz. Guarden eso, ¿eh? Ok, ok, crack. Ok, ok. En ningún momento, titán. ¿Y por qué hablaste después de cuatro puertas? A Silver que le avisa a alguien que está dentro del juego. Y es de su equipo. Eso no es MG. No, sí es MG porque el Silver que te... Landeros. Yo estaba en ese directo. El Silver literalmente dijo... Grady, estaba viendo tu directo. Escuché de Raidear que no sé qué. Y me metí. Porque yo... Porque quiero... Porque quiero jugar. Porque quiero Raidear. O sea, eso... Eso no... No fue como que el Grady levantó el teléfono y... Eh, Silver. Vamos a Raidear. Cáele. O sea, no. No. Eh, Rex y Maguf. Muchísimas gracias por las subs. Un besote. Guapos. 16 meses el Maguf. Estás loco. Muchísimas gracias. Bueno, no importa. Está bien. Ya, bájalo. Bájalo. Ven aquí. Abayay, bro. Ven aquí. Ven aquí. Se le fue la luz. Es verdad. Se le ha venido la luz. Sin embargo... Es que con lo que dijo ya está bien sospechoso, güey. O sea, no. No es sospechoso. Es que es literal. O sea, el Silver dijo... Güey, estaba viendo tu directo. Escuché que dijiste lo de la Raide y me metí. O sea, no... No hay manera de justificarlo. ¿Qué se le fue la luz? Simón. Pero el Silver dijo eso. Ya, ya nos vemos. Bye. Bye. A mí me suena bastante mal, ¿eh? Que Silver que hable cuando el Anastasius es diferente, güey. O sea... ¿Entonces es metagaming? Sí. Bye. Tarda Javisi. ¿Afectarían algo si lo planean? Me refiero a que se pongan de acuerdo para que a toda la hora entren y raideen todos. Me suena también a plan improvisado lo que hizo el Silver. Es que se vuelve metagaming en el momento en el que el Silver dice... Estaba viendo tu directo, vi que ibas a raidear y me metí. Si lo hubieran planeado, pues no es metagaming. Está planeado, güey. Si hubiera sido improvisado, que fue de que el Silver se metió y se topó con el Grady. Y el Grady le dijo... Eh, güey, vamos a raidear. Ah, pues está, güey. Pero por quedar a... O sea, por... Ajá, lo que te dice Luis. O sea, por quedar a X hora. No hay por qué. O sea, lo están planeando. Está planeado. El problema es ese. Que el Silver dijo literal... Güey, estaba viendo tu directo. Vi que ibas a raidear y me metí. El Silver tiene MG. Mucha gota. Hijo de tu puta madre. Eh. A mi compadre no lo van a estar insultando a la verga, güey. Porque mi compadre podrá estar enfermito. Podrá no comer carne. Podrá no poder pistear. Podrá tener gota. Pero mi compadre nunca será actor porno. Grady. Hola. Grady. No, Grady. No, Grady. No, Grady. Hmm. Sospechoso, chato. Como un brother que no se ha deslogueado. ¿Cómo tiene que ser de evidente el metagaming para que el tartaja que es un lame patas del Dead y el Silver lo admita? Tú, cómeme el pito. Español de mierda. Devuelve el oro. Digo el oro. El oro. Justo cuando le caen rockets se empiezan a escuchar las puertas. Y no luego luego. No habló luego luego. Habló después de haberle tumbado una puerta y media. Exacto. O sea, aquí lo que dice el Grady es verdad. O sea, ya llevaban una puerta entera y tumbar una puerta de esas con satchel es una hueva. O sea, cada satchel quita como 40 y tiene 400 de vidas. O sea, le tienen que meter 10. Y no explotan al instante. O sea, se tardan. Y hay unos satchels que, hijo de su puta madre, si se tardan, güey. O sea, porque esas madres son random. Lo puedes poner y explotar en el instante como se puede tardar medio minuto a explotar. Yo voy a ver el bot. Se apaga, lo tienes que volver a prender. Es un pedo. VIP, Iván. Exactamente. Bueno, y de aquí nos tenemos que brincar a... Aquí. Llegaron a medio raid los de la casa, pan. Puta madre, bro. Silver, ¿estás? Dimon, ¿qué onda? Mira, no voy a decir más, pero siento el AMG hasta en el culo, bro. Ay, qué rico. Cuando una persona está dentro de casa y escuchan boom y la verga, lo normal es hablar luego, luego. ¿Sabes? De, hey, ¿cómo están? No van a poder, bla, bla, bla. Una puerta y media. Creo que lo que dijo el vato es que dejó el estén prendido, güey. Se fue a dormir, güey, el vato, supuestamente. Escuchó los putazos y el levantó allí en corto. Es lo que dice, güey, pero pues a lo mejor sí, pero ¿quién sabe? Puede ser. Está muy loco. ¿No han visto un otro martillo para ir a picar sulfur, güey, para sacar a menos otra casa? ¿Cuántos son, pan y... es pan y ferruzca nomás? ¿O son más? ¿Cómo se llama la persona de la casa, pan? Está la verga. Ya mañana no voy a iniciar, mañana mañana no voy a prendernos, mami. ¡Cállate, Silver! No voy a madrugar, güey. Están diciendo que hubo MG. Y que quiero... ...ver si es correcto o no. Es ese, güey. El ADC es chido a hacer. Y el otro le pone... ¿Qué metagaming? Llevo 13 horas de stream. Y el Grady. Vale. Gracias. Estoy jugando al LOL. Y tengo el Roost de segundo plano. No te digo... A la verga, güey. No te digo que no. Déjame ver. Aparte es ADC. Ninguna ADC haría MG. O sea, están comentando... ¡Cállate, hocico, Silver! Están comentando... Solo quiero saber... ...quién era. Ver el bot y ya, hermano. No es personal. No cuesta nada. Solo sospechoso. ¿Vale? ¿Sospechoso de qué? Estábamos... Que llevo despierto todo el rato... ...y entro entre partidas. Ja, 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 ja. Estábamos en un raid. ¡Cállate, hocico, Silver! Una puerta... ...una media... ...después... ...entras... ...a cerrar todo. Pues, ¿qué pedo? ¿Ya estaba tu partida a la mitad? ¿O cómo? O sea... ...nomás entra el robot, güey... ...checa si... ...solo checa si... ...se escuchan las explosiones... ...una mamada así, güey. Estaba todo cerrado. Se escucharon puertas abrirse y cerrarse, ¿eh? Era yo abriendo y cerrando puertas. Tranquilo. Solo se checa. No te estoy diciendo nada. ¿Crees que soy retrasado o cómo va? El Grady no te dijo nada de eso. Como decía el Woody... ...si la bota te queda... A ver, güey, estoy indefensivo, ¿no? Bien imputado. No te estoy culpando de algo. Y yo a ti tampoco. Por el voice. Te has puesto a insinuar gilipolleces. A mí no me rayes. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Espérate, mijo. Estamos viendo un bot, viejo. Pérense. No se adelanten al pin... Cállese los hicos, Silver. No se adelanten al pinche chisme. A la chingada que tenemos diferentes... Pérense. No se adelanten. Pinche saborazado. Borren el puto TikTok. Están obsesionados. Contenido, contenido. Dame más, más, más. Estamos viendo el contexto, hijos del pito. Pérense, chinga. Ahorita vemos lo del chocas. Espérense. Se mamó, güey. Yo opino lo mismo. Se mamó. Bro. Güey. XD. Te repito. Oh, no. Qué raro, viejo. No te preocupes. Se checa y ya. Ya se ha cubierto el shur con C, güey. Shur con C. Métele el spirit box por el culo. Ese, güey. Ese pendejo. Opino lo mismo. Están insinuando cosas. Sospechoso estaba. En defensa de mis compadres, muy sospechoso estaba. Y adivina qué. Estaban en lo cierto. Pero bueno, no nos adelantemos. Ok. Se llama ADC Shiro. Alguien me puede pasar el canal del caballero ADC Shiro para checar su VOD si es que se escuchan las explosiones en su stream para corroborar que estaba abierto su stream y por no ver el chat él se dio cuenta que estaba siendo raideado. Si pone, si se escucha el audio de su juego no fue MG y él por sus propios medios se dio cuenta que había sido raideado. Mira quién lo dice. Porque lo tenía en segundo plano. Si en dado caso no es así vio el chat y le empezaron a escribir te están raideando y después entró a su Roost porque lo tenía en segundo plano eso ya es MG. ¿Ok? Eso es todo. Yo no estoy diciendo nada. Pidle al chat que lo busques MG de Greedy. Cierto güey. Pero pásame un minuto por favor. El burro hablando de oreja. Cuando puedas subir el bot No va a haber bot güey no creo lo van a borrar fácil. Gracias hermano. Si no pues simplemente no dice el otro si no simplemente es por algo. GG XD XD ya no puedes mandar. Qué raro. Bueno. Eh güey y no se supone que no puedes tenerlo en segundo plano tampoco güey. ¿Cómo que no hay bot? O sea en los reglos dice o sea si vas a streamear vas a estar en Roost tienes que estar streameando Roost güey. No lo subo porque eres un vacilón. Me insinúas que hago MG no, no, no. No lo subes por lo lo tienes que subir porque están las reglas compadre pero bueno me insinúas que hago MG por el voice y ahora me dices por el chat que no insinúas nada. A mí no me vaciles. Si quieres vienes Discord y lo hablamos. Te papío Grady. Pero a mí no me vengas de rata muerta. Dale entramos Discord. O me pongo aquí en el juego dame un minuto. Me puedes llevar en el heli viejo por favor. Ve tú pinche huevón. Oye pinche vato ¿qué piensas que todos son tus criados o qué chocilla? Va baneado. No le des la razón güey. Qué choc wey. Vato lo quiero llevar. Mira vamos a ir para allá güey. Te va a tirar. Me comentan que mejor lo van a checar. Mejor para no liar más el asunto. Lo dejamos así. No, 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 no. Vente. Yo mejor no digo nada. Oh, no sé lo que quieras hacer güey ¿no? Pues... Con razón son compas. Eso que a la verga. Mañana porque... Me voy a meter 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 te lo comento rápido yo te lo digo sin faltarte al respeto todo es meramente desde ahí ¿no? espérame tantito déjame mutear un poco acá el juego ¿dale? Dame un segundo El Silver como siempre interrumpiendo a la R pinche a mí me intuye que muy posiblemente llegaste después a conectarte ¿me entiendes? No es por otra cosa que yo te estoy comentando eso no sé si me estás explicando si te puedes poner en mi lugar referente a eso adelante si no, no pasa nada tampoco ahora sí, yo lo entiendo pero yo te digo sé lo que podéis raidear sé las puertas de garaje que tengo que son 355 y no voy a llegar a ningún lado ¿sí? porque no que tenga 200.000 satchels y tercero sé cómo estaré partida mi base y sé hasta dónde tengo que empezar el talón llevo jugando al LoL literalmente 3 horas con el Roast en segundo plano bueno, segundo plano minimizado desde que me he puesto a jugar al LoL o sea, llevo 3 horas literalmente y ya he salido y en el momento en el que he abierto una puerta una puerta mía que estaba yo abajo me han dicho no, se está cerrando las puertas y dentro las puertas cerradas desde la base del principio ok, ok te voy a comentar algo yo no me he leído bien las reglas ni mucho menos ¿vale? pero según yo no se puede tener en segundo plano porque se supone que tienes que estar streameando el juego exactamente ¿me entiendes? ¿estás streameándolo? no, ¿estás streameándolo? ¿estás diciendo que estás jugando en LoL? no, no lo estás streameando estás streameando en LoL no el Roast pero no se está viendo tu stream ¿me entiendes? bueno, entre partidas del LoL porque tengo el O y entonces las cosas son muy largas no, te lo vuelvo a repetir no sé por cierto, la norma también pone que no se pueda muy rubius por su parte ahí con el vacío legal de estoy en directo estoy jugando a LoL pero tengo el juego en segundo plano pero estoy en directo hacer alianzas con la gente y cuando os pegáis con nosotros os pegáis con tres equipos más jamás mira, y puedes ver mi bot porque yo sí lo subo lo puedes checar sin ningún problema que en ningún momento literalmente nos pasamos de las cinco personas de integrantes y no sé si has leído las reglas pero eso sí se puede, amigo ¿por qué? que hayan más conocidos que tenga dentro del servidor y en la mañana hayan unos y juegue con ellos y en la noche juegue con otros se puede siempre y cuando seamos cinco no excediendo ese número ¿me entiendes? pues yo también estoy streameando el Rust y puedo defender el Raidea aunque esté jugando al LoL no estás streameando el Rust estás streameando el LoL o sea, me he quedado explícitamente para esto he dicho, me van a reidear o sé que va a pasar esto así que me he quedado jugando al LoL porque no me apetece jugar más al Rust con el Rust en segundo plano y si vienen bueno, mira yo no la quiero llevar a más la verdad es que lo que menos quiero son problemas y este tipo de cosas en donde entran las comunidades y se empiezan a insultar y crear más toxicidad ¿vale? yo lo único que te estoy comentando es que si en algún punto te dicen que es streameado el juego creo que no se puede poner en segundo plano eso ya lo debería de hablar la gente que hace el servidor creo que es una cláusula bastante rebuscada que tal vez se pueda pero no viene explícitamente bien establecido en las reglas esa es una y la segunda es muy vacío legal esa madre el único requisito es que tú para jugar en ese intento de servidor tienes que estar en stream puedo estar en stream haciendo un chat chat y jugando con el segundo plano para que no me la hagan pero no sientes que es un tanto rebuscado esa es la primera no lo sé está bien por mí puedes hacer dormir stream mientras está tu PJ parado no importa está bien a lo que yo me estoy refiriendo es ¿qué fue lo que detonó para que tú pudieras entrar al juego aunque lo tuvieras en segundo plano? ¿escuchaste ruidos? como lo tenías en segundo plano estaba juego entre partidas entonces aparte lleva 25 minutos y literalmente entro a acabar porque estoy farmeando madera la cual me matáis todo el rato cada vez que salgo a farmear entonces ¿las reglas de Twitch no dicen que no puede vapear? no la regla de lo del vapeo es que tú no puedes tener sponsors o hacer un sponsor o una promoción de vape nada más que ese chisme la gente no lo leyó bien y se piensan que no puedes vapear en directo pero no es eso es que tú no puedes tener promociones o sponsors que tengan que ver con el vape con armas de fuego con dronjas con cannabis y ese tipo de cosas simplemente cada vez que hago una partida ¿leer qué es eso? entro ok o sea me estás diciendo que ni siquiera hay audio del Rust cuando lo tienes en segundo plano lo tengo también en segundo plano con audio pero independientemente de eso yo cuando te voy a preguntar algo ok terminaste tu partida y después entraste al Rust ¿eso pasó? no, entre partida para escuchar si estaba entre la partida ok tenías de que te mataron 30 segundos entre comprar ítem y así sí diste tap diste de alt tap para ver el Rust y casualmente ya te estaban raideando ok bueno estaba escuchando petardazos pero vamos que tampoco pasa nada o sea que daba igual que hubiera entrado en partida o cuando hubiera acabado la partida que iba por el minuto 25 o sea no hubiera llegado a ningún lado porque hubiera llegado antes ya te lo digo ya ¿qué elo eres en LOL? 500 puntos ok de master y valió la pena perder la partida por defender la base ah no más 30 LPs por cierto ah y la ganaste aparte o sea no perdiste el raid y también ganaste la partida ok sí a veces pasado me llaman la verdad yo soy muy malo en LOL muy bien gestionado por parte de Freddy vamos a dejarlo en esto ¿vale? yo sé que no tienes el bot tanto extraño porque todos los demás sí pero está bien no subo el bot nunca hasta que no acabo el stream porque pongo música con copyright no te preocupes cuando yo acabe el stream lo subo anda ¡qué sorpresa! ¿dónde está? que no lo veo ¿por qué no está en directo? ¿dónde está? jajaja vaya vaya ok listo está bien o sea yo te lo vuelvo a repetir no quiero mal rollo hemos tenido tartaja nueva norma en siguientes series pop publicado obligatorio guarden tweet tiene que hemos tenido hemos tenido ciertos ciertas fights ciertos piqueos y demás pero es parte del juego y está bueno está bien es divertido a mí me gusta en plan está bien a mí me gusta este pique si le da chicha a esto si estas tartaja ¿cómo va a estar si estos de ayer? ¿estos de ayer? ¿aquí no hay nada de ayer? ¿que Twitch lo cuenta este? ¿cuenta este como el de el de es que este es de anteayer? este es de anteayer ¿esto fue ayer? exacto entonces ahorita le damos no pasa nada se sube el bot se checa y se acabó ¿te parece bien? pero vamos no seas cagónes hay de el raid conmigo online es que si tienes muchas puertas pensé que nada más tenías como tres es que ya te digo yo aunque me fuera no ibas a acabar el raid créeme te puedo hacer la pregunta ¿cuántos achers tienes? si me lo puedes contestar si quieres si no no con honestidad bueno crafteados traíamos como 40 pero en la base si te puedo hacer 50 y en la otra base tenemos como otros 50 capaz si si te limpiábamos pero no iba a salir redituable a menos que si tengas cosas no lo sé no habría llegado si veis por donde estaba yendo no habría llegado no lo sé no lo sé bueno hubiéramos visto pero si la situación pues bueno ni modo está bien se checa el bot pues un gusto hermano no te había escuchado bien la voz y pues ni modo ahora sí que así son las cosas suerte hermano bye 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 chao chao pues esperamos el bot ¿no? choch pechocho pero bueno el bot no está ya vimos que no está bueno total lo que les conté al principio yo estaba en el stream yo lo estaba viendo yo fui testigo ocular ¿cuál fue el problema? el problema fue que cuando yo estaba viendo lo de Silver y escuché que la puerta se abría y el Grady se puso el arco del vato el pinche jodido del Silver me puso 5 anuncios de 30 segundos cada uno a la verga entonces dije nadie compadre se está muriendo de hambre a la verga cerré el stream y dije ahorita lo veo terminé de revisar los correos que estaba revisando me volví a meter y vi que el Silver ya estaba otra vez en su base y fue así como que no mames que rápido se acabó este pedo y me meto a Twitter y me encuentro con esto de aquí arroba vellumroost arroba gradywhite y arroba desechiro bueno este tipo dice que no ha hecho metagaming cuando lo iban a raidear ¿cierto? esto parece lo contrario entrando al juego cuando en su chat le dicen que lo raidean jajajaja mal amigo no sé cómo les anuncio si no he suscripto skyter sícoo oh está ocupado voy a quitar la música porque lo tapas ah perdón ahí venga oh piensa 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 le bajo o sea le bajo el audio porque tiene tiene música con copyright no me hagan esas no me hagan esas bromas que entro en un segundito de hecho estoy entrando ya me defiendo del raid mientras juego al lol me la pela me defiendo del raid mientras juego al lol me la pela se la pela se la pela se la pela se la pela juega al lol y dice bro no digas que no está el bot es este pero si ahí aparece que ah mira si es bug entonces si es bug aparece como si fuera de anteayer es que esto es de ayer coño espérate esto es de hoy donde me metí espérate donde está perdón lo de grady es de ayer este es el bot de ayer es que aquí lo marca como anteayer aquí está jugando con casiopeya es una partida en la que está jugando con afelios lo que tú me pasaste está jugando con casiopeya a ver a ver más atrás a ver más atrás este es el afelios me ataca el fumador a la wave la verdad te ha caído push out top tío este es el afelios ok bien minuto 23 minuto 16 minuto 2 minuto 10 minuto 16 esto es minuto 16 14 no es este no es este son equipos diferentes ajá este no es Daniel Daniel por favor no me decepciones overkill gracias por los beats Daniel tú no tú eres de los mejorcitos no está si me van por teléfono no puedo trabajar cállese el hocico ese es el directo pero no sé decirte el minuto espérate va tú tranquilo sigamos no aquí total y aquí un poco de su desagradable forma de ser un poco de respeto a tus compañeros de profesión aquí sí que se escucha el rust de fondo en la otra partida cuando lee el chat ahí no se escucha el rust de fondo a los que estén pidiendo van a Daniel ajá Itzel tienes permiso de banearlos Daniel es de los que mejor me pasa chismes es un error que puede pasar porque yo me puse a revisar ese bot el que me pasó Daniel me puse a revisarlo y no vi la parte de la partida lo tapas vamos por dinamita vale las puertas que vayan no les queda aquí se escucha el rust de fondo voy a defender que no pueden ahora mismo pero nada como sabía que estos mierda nos querían raidear off bro como lo sabía hermano he dicho me voy a quedar en steam jugándalo con el rust en segundo plano porque sé que lo van a hacer 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 y los hijos de puta lo intentan me cago en toda su puta madre hijos de la gran puta voy a coger por la tarde mientras dormís todos os voy a follar el culo asquerosos de mierda en cuanto me he conectado nos vamos se conectó oh wey justamente conectaste porque estábamos en stream wey chope la polla llevo un celular de stream imbécil oh wey que casualidad se picó se picó se picó se picó se picó se picó yo nada más soy un chismoso de internet que a su opinión vamos a ver qué es lo que dice uno de los cabrones que está dentro de la administración chocas qué pasó ay dios bueno este tipo dice que no ha hecho MG cuando lo iban a raidear cierto esto parece lo contrario entrando al juego cuando en su chat le dicen que lo raidean overkill response beats queriendo o no el rust no lo tenía en segundo plano hasta que le dijeron que lo iban a raidear es que no se escucha en el primer aquí no se escucha si no no me hagas esto por favor en el primer clip cuando le dicen oye te están raideando y él dice no me digas eso bro que entro en un segundo ahí no se escucha el rust ya en el otro clip ahí sí que se escucha el rust de fondo pusiste iban con h overkill pusiste iban con h no ahí está overkill unity donó donó 20 beats es él no sabe escribir paténlo no se está iban con h iban con h el choque se está viendo con audio porque tiene música de otaku dice me están raideando se dice bro y no se escucha el rust no se escucha pauso por el copy está todo mal escrot tartaja la chesmuda y como si fuera grave es drújula y perpendicular iban no lleva h que ha sido eso le ha dado por entrar a twitter al rust esa pantalla blanca en la cara que es que le dio por entrar a twitter al rust michocas al rust no me hagas esas bromas que entro en un segundito no me hagas esas bromas que entro en un segundito estás tapando se le ilumina la cara con luz blanca entrando ya me defiendo el raid mientras juega el lol me la pela no creo que twitter porque el único loco que lo tiene en blanco se chocas en la mañana me salía el bot porque lo estaba viendo porque el shiro dijo que iba a cortar directo para que chocas vea el bot y no lo banen por eso te lo había dicho en twitter el cabrón parece que lo borró que chorprecha o que chorprecha aparte ajá ya vimos este clip que da igual que lo tape ya vimos el clip tartaja te falta una parte de la historia donde shiro le habla a greco de que va a dejar el stream abierto y ¿qué fue lo que pasó a partir de aquí? este es insalvable me parece esto me parece que es insalvable por donde lo veas lo siento mucho pero no puede haber tratos de favoritismo por donde lo veas tengo el clip vuelvo a preguntar ¿y? ¿qué diferencia hace que le haya dicho al otro cabrón oye voy a dejar el stream abierto y mira güey si viene gente a robarle luta a tus pendejos oye que eres por los bits pido perdón a toda esta bella comunidad no lo vuelvo a repetir hijo de tu pinche madre esa es la defensa de shiro es una defensa de mierda es lo mismo o sea le diga o no le diga se ve que está en directo ese clip lo sacaron de él estando en directo pero es que no estás streameando rust estás streameando lol está en contra de las reglas está haciendo mg es irrelevante lee el chat le dicen te están te están radeando abre el rust se da cuenta que lo están radeando y ya está da igual whatever van a estar full güey van a estar full full neta neta güey estás sacado de contexto si quieren si quieren viaja me fermeo yo les molesta que tape al silver que digo porque se ofende a tartaja lo tapa les molesta que tape al mojón rojo este con la hematequesis esta de aquí hola buenos días nos molesta que no te tapes tú mira tú siéntate aquí te vas pedaleando hasta mozambique marruecos que tanto te encanta real hermano que puta suerte tienes loco puedes mover al chocas para arriba puedes quitar tu cámara para verlo mejor todas las puertas let's fucking go que pasa con esto yo no sé por qué hacéis esto yo no entiendo por qué hacéis esto yo no entiendo por qué me ponéis en este me huele a MG pues baneado y ya está hecho MG ¿tú crees? viene el dueño de la casa viejo no lo sé viejo por qué hacéis esto tío si no te tengo que echar de la serie te tenemos que echar de la serie tartaja en el discord de silver hay un chingo de capturas del chat echiro lo más leve que le dijeron a grady fue que era un chango y que le dieron una banana para que se callara por eso borró el bot Astro te adelantaste pero bueno es que por eso borró el bot porque en el bot aunque él se hubiera podido defender con lo de no es que yo estaba en directo entonces lo tenía en segundo plano y la chingada su chat es lo mismo que con lo de follacamiones por eso borró el bot no está permitido esto no está permitido esto lo siento tengo que ser duro con la gente que no conozco y con la gente que conozco esto es trampa estás expulsado él también dijo cosas blanco y en botella estás fuera yo lo reporté y bien que hiciste mija estás fuera de la serie tú también eh joder tío ¿por qué hacéis esto tío? que tú no puedes saber eso Ciro tío tú no puedes saber eso tío tú tienes que estar jugando al LOL exactamente no puedes saber eso tío da igual que las putos retrasados del chat te digan que te están raideando no puedes hacer eso tío bien ahí el chocas bien ahí el chocas averigua antes si tiene la movida electrónica que tal vez sí es por eso Vargas es por eso es por eso es porque tiene la aplicación del móvil es la aplicación del móvil Vargas sí es por eso es por eso se pusieron la aplicación del móvil no tiene ni las puertas cerradas de casa pero tiene la aplicación del móvil en la puerta de garaje de arriba para cuando le entren seguramente sea eso sí seguramente sea eso Ciro lo siento con todo el dolor de mi corazón con todo el dolor de mi corazón la pregunta es ¿echamos a todo su grupo o no? no, no, no es el único que ha hecho trampa es el único que ha hecho pero Ciro estás fuera de la serie siento mucho decírtelo pero estás fuera estás fuera bueno lo tengo que hablar con el equipo vamos pero vamos que estás fuera de la serie Daniel ¿te gusta el contenido de Ciro? es nomás pregunta honesta la cuestión es ¿tendrá que jugar hoy? no, igual ya no juega es que te pierdes la serie por hacer esto es que te pierdes la puta serie con lo bien que lo estabais pasando y te la pierdes por esto ¿por qué hacéis estas cosas? es que nunca me entrará en la cabeza ¿qué más te...? dos menos faltan 248 no, pero me caí bien ok, ok, ok te da que te tiren 4 putas mierdas y que te cojan la basura que tendréis ¿qué tenéis en casa? no tenéis una mierda que sois unos mataos ¿qué tienes? dos cohetes de alta velocidad 40 hilos 20 chapas y 40 trajes de cuero de verdad tienes que hacer trampas para esa puta mierda que os van a tirar exacto si le hubiera aceptado el MG al Grady 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 te quiero mucho pero el Grady está tan puñetas y lo vamos a ver ahorita que se la hubiera perdonado ahorita el choco no me quiero adelantar vamos a ver corta, si no van a robar nada porque no tenéis nada cabrón o sea, de verdad es que estás defendiendo nada no estás defendiendo nada de verdad, hombre ¿para qué coño defiendes eso? si no teníais nada ¿qué teníais? 40 cohetes de los buenos una puta polla ¿qué teníais? 25k de pólvora una puta polla no teníais eso ni de coña cabrón no teníais eso ni de coña cabrón ¿acabaste todo lo que tenía MG? la vanes y sus puñetas mi amorcito bueno, en principio sí ¿hay alguna cosa más de MG que tengamos que revisar? ay Dios mío ay Dios iba a decir el choco se va a quedar calvo el estrés pero solo hay dos normas el servidor este es el del grupo de mexicanos, ¿no? sí creo que es una cláusula bastante rebuscada que tal vez se pueda pero no viene explícitamente bien establecido en las reglas esa es una y la segunda el único requisito es que tú para jugar en ese intento de servidor tienes que estar en stream puedo estar en stream haciendo un chat y jugando con el segundo plano para que te raidean pero no sientes que es un tanto rebuscado esa es la primera no lo sé está bien por mí puedes hacer dormir stream mientras es que no ese no es el problema el problema es que tú tienes dos juegos abiertos y que el chat te avisa de que te están raideando y tú automáticamente chequeas el rast porque lo tienes abierto pero es que no es que tú es que el chat te avisa tú lo lees miras el rast y te raidean y te das cuenta lo tengas abierto o no lo tengas abierto ese no es el punto de la conversación el caso es que tú lees en el chat esa información lo tengas abierto o lo tengas cerrado el rast tú lees en tu chat que te están raideando tú estás jugando al LOL aunque lo tuviese abierto da igual porque está utilizando una información ajena no es que tú estés mirando el rast al mismo tiempo que juegas no, eso no es lo que ha pasado porque entonces sería lícito eso no es lo que ha pasado has cogido una información externa y lo has mirado por eso lesbí quedó hasta la polla de Egoland ya ya yo lo entiendo yo lo he defendido siempre por eso y más cosas pero sí siempre el tema de Egoland lo he defendido siempre tío que yo Jorge eres por los bits ¿de qué trata Belliú? ¿de sobrevivir mientras se joden? ¿o de ver cuál estreamer sobrevive hasta el último día sin que los baneen de la serie por cagarla? van dos baneados tres a lo mucho si contamos al Jotacorco que creo que al final ah y al Pereira lo de Pereira ahorita lo vamos a ver son 250 no sean exagerados baneos era obvio que iba a haber baneos ¿sabes? yo estoy siendo tenedintopic con seis mil y pico tweets por intentar hacer bien mi trabajo yo he tenido una charla con Foyaca lo hemos dejado bien creo a mí me pareció buen chaval pero sí que es cierto que no estoy de acuerdo en cómo hace algunas cosas y se lo he dicho en privado Zell está afuera porque Dalasito Pambisito le metió strike en Twitch entonces no puede streame no puede jugar Roost porque tiene que estar streameando pero como no puede prender directo pues no lo puede jugar entonces tranquilo y educadamente y porque le deseo que le vaya bien yo no tengo tío esto no no es nada personal o sea de verdad puede jugar pero offline creo que tiene que pedir permiso tiene que pedir permiso ya pero es que es que entonces que voy metiendo a los creadores de contenido aquí que se defiendan y montamos un tenderete aquí este es chido eh es que ese es el puto problema entonces que voy metiéndolos aquí al Discord y montamos un tenderete de que cada uno diga que no es que yo no hice nada lo tal es que no podemos hacer esto tío yo creo eso es un es innecesario yo creo pero tienen que tener la oportunidad de defenderse no lo sé es que entonces tengo que meter a Corco también o sea si se defiende Shiro Corco se tiene que defender también pero es que siempre van a tener una forma de defenderse nadie va a reconocer que la ha cagado nadie exactamente nadie lo va a reconocer nadie va a querer decir si la he cagado estoy fuera de la serie no nadie lo va a hacer nadie lo va a hacer sálvame Bellum Edition yo no lo sé yo no sé que opinan estos también es que no lo sé ya la verdad estoy un poco es que no sé que hacer la verdad esto está siendo demasiado ya para mí que a mí me da igual vamos que yo a mí no me importa que ser Tending Topic y que la peña me insulta y tal no me importa o sea yo estoy tranquilo porque yo he hecho las cosas de la mejor manera posible y yo he tratado bien a Foyaca y tal grande shocker yo no he yo no he hecho nada malo espérate pero donde ve quizás en los últimos la casa de este es el clip este es el clip estás bien puñetas del chat como por ejemplo que te están raideando creo que ese es uno de los valores principales ¿sabes? si estás haciendo un off stream y el güey de la casa de repente aparece pues es MG es que es cierto tiene razón si dices eso lo sacan del server yo no quiero que lo saquen tanta pinche casa embrujada te chorrocircuitó las neuronas o que chingados cabrón te está haciendo MG que lo saquen a la chinga yo no quiero que lo saquen cabrón no chingues que lo saquen y que le metan una patada en el culo ¿cómo que? yo no quiero que lo saquen cabrón pones entonces precedente para que otras personas que también hacen MG tampoco lo saquen MG ahora le chingarás a su madre el que sigue saben tal vez llegara a un acuerdo con él y ya está está chiquito y pendejo bueno no sé si está chiquito tú ya me podrás decir métele un putazo para que se reacomode mi compadre yo no pido que lo saquen pero es que que tiene razón ese chaval que tiene razón cabrón no quiero que lo saquen pero cabrón has hecho trampas exacto es cierto siro cabrón la puta que te parió joder esa información no la tendrías que tener y el chaval está siendo muy amable y muy agradable demasiado no quiere que te echen pero cabrón tampoco quiere que le hagan trampas de repente te conectas tú siro bueno tías me fumé un porrazo cabrón es que hijo de puta y de repente se empieza a oír como cierran las puertas dentro del garaje cabrón hostia tío es que no puedes defenderte de esto siro no sé si estás aquí siro no te puedes defender de esto tío que quieres decirme que quieres decirme siro es que no me jodas ponle follaca tío y dale con follaca que a mi me da pena también que a mi yo no quiero echarle de la serie no es que no quiera echarle yo tengo que echar a la gente tenemos que echar a la gente que incumple las normas y esa era una norma yo le ofrecí volver porque él me reconoció las cosas tío de verdad hemos quedado bien creo hemos quedado bien creo yo de verdad no quiero ponerme como el malo de la película porque siempre me ponéis como el malo de la película lo acepto no shockas tú eres aquí el chingón ¿aquí termina? no me acuerdo con Corco y con siro si queréis hablamos tres minutos con cada uno pero yo creo que no va a llevar a nada yo creo que lo único que va a llevar es a más confusión más drama yo creo que lo que tienen que hacer es apechugar sí y ya está por el content yo es que no creo creo que es un tipo de content que no sé si será bueno no sé si será bueno el content la verdad pero este chaval no me ha visto el comentario del habane abre ticket tiene razón Gandhi White mi amá cuando cuando voy al mercado dile que te dé esa madre ahí dice 50% de descuento a más si me alcanza ahí dice que está en oferta chaval tiene razón pero cómo vas a tener una audiencia con todo el mundo siéntase un precedente que sí, sí, sí tiene razón chocas dos puntos solo va a llevar a más confusión y más drama el tartaja a la verga de él sí, o sea mientras más drama mejor sí, sí, sí es cierto son las normas no, no siento un precedente que no quiero sentar es cierto no, no no puedo hacerlo ¿saben si sube a Shiro a la llamada? esa nada me la supe por mi parte está cerrado por mi parte está cerrado vale, pues ya está chicos sí, sí es cierto siento un precedente que no quiero sentar no quiero tener una charla con cada uno hay que pelear esto capitán Cigaro tiene que saber su reputación me desperté Xavi, no nos han raigado no te preocupes quizá el costo es un ban hacia mi persona pero quitando eso es de esto bien chat, me voy tenemos que pelear mi tenemos que pelear mi un ban todo por el team manicomio y los gente pero ¿por qué? porque me están acusando de metagaming no, te están acusando no, no, lo hiciste ¿por qué has hecho metagaming? lo hiciste, cabrón y quieres intentar zafarlo eso es que son distintas exacto grandes chocas bueno Corco Shiro hablad con el equipo explicad las cosas y si el equipo cree que habéis hecho trampas que creo que los dos francamente creo que los dos la sabéis ese güey se rascan la nariz porque es mentiroso lo bien like to me el puto mentalito pues se solucionará y entraréis en tal porque obviamente hay una existe una posibilidad de error por parte de la organización existe yo no sé si la de Shiro existe pero existe así que lo veremos en cualquier caso quiero decir algo más como en el caso de Marky que hemos visto antes si si la otra parte quiere llegar a un acuerdo es que no sé si esto es mucho lío me estoy metiendo en un berenjenal ¿de qué hablan? al igual que con lo de Marky si la otra parte entiende que es parte del juego y que no es nada personal y que no es tal como por ejemplo Candy White que parece yo no cáete los cicos chocas no 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 sácalo a la verga yo soy partidario de solamente expulsar a la gente que realmente haga algo realmente nocivo y tóxico en la serie como metagaming pero es cierto que a mí lo del MG me toca los cojones que lo hable con la organización no 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 es que no realmente hay que expulsar a la gente que haga no si si no se marca precedente y entonces ya chingo de gente va a empezar a hacer metagaming con sus mamadas y sus vacíos legales es que no podemos permitir el MG es que no podemos a mí me encantaría no echaros a ninguno ni a Corco ni a Siro porque además tenéis mucha actividad en la serie pero es que la realidad es que no puedo sentar ese precedente si haces trampas te vas de la serie es que no hay más lo siento mucho no hay negocio posible al igual que si haces un ataque personal hacia alguien de la serie te vas de la serie no puedo sentar ese precedente lo siento yo no quiero echaros ni a Foyaka ni a nadie pero es que no puedo sentar ese precedente no puedo hacerlo no puedo hacerlo lo siento si haces trampas te vas de la serie lo siento muchísimo es lo que hay yo no quiero que estéis fuera pero pero es lo que hay es que el MG hace que el juego no sea justo tío sí es de lo que siempre nos quejamos los streamers los streamers siempre nos quejamos según el pensamiento de Chiro los niños de Estados Unidos no matan en la escuela la bala es el que lo hace Twitch yo no lo dije era un comentario en mi chat lo voy a banear ahora mismo permaban tranquilos ahora en serio en una serie profesional como esta hay que aplicar el dicho la mujer del César no solo debe ser casta debe de además parecerlo porque si a ti amigo no debe de ser justo debes de serlo aún más a nada que con él seas permisivo aunque lo hayas sido más con un desconocido te van a despellejar y es que en realidad no cuesta nada o sea yo me pude haber aventado una maroma mental con el bici al principio del directo queriendo justificar al Silver pero no o sea lo que hizo también es metagaming no te cuesta nada porque cuando es la verdad es la verdad y ya está y te jodes así de sencillo el César está en velo no digas mamadas dice algo más de tener stream snipers que es gente que tiene información de fuera del juego que va a utilizar en tu contra siempre nos quejamos que sentido tendría aunque sea leve permitirlo aquí no podemos hacer eso no podemos hacer eso el tema es que lo hayan hecho con mala intención me vale verga bien la intención me vale verga la intención bien lo siento bien estás haciendo algo que está penado con la muerte lo siento espérate culero pues ya está factos factos del shocker grande mi shocker este ah bueno aprovechando que mi comadre esté aquí en el chat mi comadre se puso a hacer un pinche hilo y dije vamos a ver esta madre en directo vi el primer el primer tweet le di retweet a este y dije uff quiero ver esto en directo a la verga Bane pone ¿en serio tienes el descal... espérate mentira no Shiro primero pone esto gente he realizado mi declaración ante el juzgado he iniciado mi derecho de defensa y en las próximas horas tendremos un veredicto libérame el chocas pues ojalá y no pero Bane pone ¿en serio tienes el descarado el descaro de defenderte cuando se te acusó de MG te pusiste súper huevudo a hablarle mal al otro equipo porque tú no habías hecho nada empezaste a hablar mal a tus compañeros de trabajo porque sabías que habías hecho trampa mi jefa total de a huevo no querías que metieran ticket porque eso querías que se metieran a Discord ¿no? yo no entiendo el descaro que tienes de decir que no hiciste MG cuando lees en el chat te están raideando y dices no me asustes y vas y abres el juego XD y luego tu chat Dios mío comentarios xenófobos por una hora y ni tú ni tus mods hacían nada y por si empiezan diciendo que te tiraron a ti también de los otros chats los mods estaban viendo tu canal para banear a todos los que te dijeran cosas un modo emotes pero ni eso y tienes el bot eliminado para que no vean como les faltaste el respeto a tus compañeros ¿no? y así puedas defender lo indefendible ¿y si se te ocurre? mi jefa total ¿eh? ¿y si se te ocurre? con lo que tenía en segundo plano pero si si escuchaba aquí claramente dices que no ya después que hiciste el MG ya se escuchaba el rust de fondo hombre no ahora resulta que me como los mocos y si he retrasado mental claro toda cosa es que me suele la polla porque es un puto juego y el MG me la puto pela porque me da igual tener más o menos sulfuro en mi puta casa ¿ah? pero si van a tocar los huevos cuando me he hecho 20 horas de directo para que no me metan un puto raid y porque esté en mitad de una partida no tenga el sonido y el juego se me queda así y entra el juego y me están raideando cuando estoy dando entre partidas todo el rato y en mitad de game con el puto sonido durante 20 horas me van a rayar pues me suele la polla voy a perder mi tiempo de explicar y voy a enseñar yo tranquilamente el bot y todo el contexto etcétera pero si me tocan los huevos para yo tener que perder el tiempo también me voy a explicar el resto de cosas me la suda hombre no acepta lo que hiciste y ya está ten los cojones como dirían ustedes eres pro player de un equipo y no tienes honestidad para aceptar cuando haces trampa xd increíble y aquí es cuando yo digo y aquí dices ah que si me están raideando de verdad pues claro a mitad de tu partida sabes como se dice veo 2 en inglés ay si a mitad de tu partida ya habías leído el mensaje de tu chat que te raideaban jajajajaja que sorpresa aquí ya si se escucha el audio mira tu que casualidad aquí si se escucha el audio ah que si esta raideando de verdad pues si porque te avisaron hiciste mg hola buenos días vato vato si no lo banean después de esto yo personalmente claro es que iba a decir rapo al chocas pero es que no hay mucho que quitar algo que le joda al chocas lo pongo a hacer dieta y ejercicio yo personalmente voy y pongo a hacer al chocas ejercicio y lo pongo a hacer dieta rapamos al al greedy es el que estamos defendiendo pendejo ese wey que coma tierra no wey estamos defendiendo al greedy aquí chingada madre pues a ver que pasa si esto no es van yo ya no se lo que es y el chocas se mamó la neta si no es eso la neta se mamó y me perdió la verdad pero pues bueno que difícil es ser streamer la verdad justo Roberto gracias por los bits